Si me preguntan cómo describiría mi trabajo en tres palabras, diría en color, vida y energía. En realidad tengo varias técnicas, me gusta trabajar desde lo análogo hasta lo digital y pues me gusta mucho explorar nuevos formatos, pero el aerosol es como lo que más me llena. Lo que estimula mi creatividad en realidad es todo. Me encanta salir a caminar en Bogotá, me gusta salir a montar bicicleta, ver los paisajes, la ciudad, los colores del atardecer, de la noche, toda la flora que hay acá en mi país, los colores, eso es como todo lo que me estimula también ver diferentes obras de arte. En realidad todo me inspira para crear mucha historia del arte, entonces me aferro como a varias cosas que aprendí teóricamente, pero de artistas así que realmente me inspiren. Está Henry Matisse, está Keith Haring, está Basquiat también, me gusta mucho ya como en términos de murales, Sosia y Nina, Jense, en realidad pues yo todo el tiempo veo cosas que me inspiran a hacer como nuevas formas y nuevas cosas. Cuando recibí el correo de ING para trabajar con ellos me pareció increíble, me sentí muy feliz y me gustó, pues le dije que sí al proyecto porque me gusta mucho toda esa parte manual, artesanal, ya que crean los estampados a partir de serigrafía y eso me parece que es muy interesante y que también le da un valor esencial a las piezas y pues eso me llamó mucho la atención y nada, estoy muy feliz de poder participar en este gran proyecto teniendo en cuenta que estamos a miles de kilómetros y pues nada, esperamos que a todos ustedes les guste. Lo que me inspiró a hacer esta pieza para ING es Colombia, es mi país, acá quiero aprovechar un poco el arte para transmitirles lo que es Colombia y en especial pues esta pieza fue inspirada en una isla que se llama San Andrés la cual llaman el mar de los siete colores por todos los matices que tiene en sus mares entonces pues me parece muy interesante como poder mostrarles lo que es Colombia a través de lo que yo hago. ¿Qué les puedo decir a los jóvenes artistas? Entonces mi consejo es que hagan las cosas con mucha pasión, con mucho amor que hay momentos en que a veces uno se siente abrumado pero no hay que desistir sino pues seguir haciendo las cosas con energía y sí, más que todo es con hacer las cosas con pasión. Y eso me parece increíble ese espacio y ese festival fue muy chévere poder estar ahí y compartir con todas las personas que viven allá. Bueno, eventos a futuro pues la verdad está muy complicado por todo el tema acá del coronavirus, acá en Colombia la situación está difícil, entonces pues todo es como un futuro incierto pero por lo pronto está pues aprovechando el poder estar en casa para crear nuevas cosas con calma porque igual emocionalmente esto también pues no es fácil, entonces pues o sea un futuro no sé que vaya a suceder a un futuro. Y para finalizar este video quiero agradecer a INC por la invitación a este maravilloso proyecto, esperamos a todos les guste un montón y nada, estamos conectados. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!